Muy bien, vamos a iniciar entonces con este análisis, se ha lanzado oficialmente por parte del Tribunal Supremo Electoral esta comisión que pues tendrá a cargo la actualización y la modernización electoral. De esta manera se busca recibir propuestas, poder hacer un análisis profundo sobre la ley electoral y de partidos políticos y ver de qué manera se pueden ir incorporando temas que en este momento pues están débiles o no están contemplados en esta legislación. Sin duda, Fernando, hemos hablado que es necesario ir actualizando leyes y también ir viendo la funcionalidad que también se tenga. En el caso de la ley electoral y de partidos políticos se han ido realizando algunos cambios que bueno, no todos van funcionando, pero hay que darle fortalecimiento al tema democrático, al tema electoral y yo creo que también es importante poder tener pues una base legal que pueda propiciar esto, escenarios que nunca se imaginaron que se iban a dar cuando se creó la ley electoral y de partidos políticos que en el proceso anterior, por ejemplo, se presentaron y quedaba la duda, bueno, ¿y ahora qué se hace? De verdad, son situaciones que se tienen que ir analizando y contemplar legalmente. ¿Tú qué piensas? Totalmente, sí, Sandy, mira, ley electoral y de partidos políticos realmente es una de las columnas vertebrales de la democracia guatemalteca, eso es una realidad, una ley cuyo rango constitucional prevalece sobre leyes ordinarias y reglamentos y dentro de lo que esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral CAME busca es pues esas modificaciones enfocadas a la modernización, el nombre mismo CAME lo indica, ¿verdad? Actualización y modernización electoral y la modernización de la ley electoral es una prioridad para la República de Guatemala. Te puedo asegurar, y mira, mira desde cuando te lo estoy diciendo, año 2024, para el año 2028, simplemente queremos salir del embrollo en el que nos hemos metido mucho a nivel de cada cuatro años con las elecciones, uno de los puntos elementales que te aseguro y te lo digo por experiencia personal porque he estado involucrado en ese tema, es el cambio al sistema de voto del diputado que representa tu distrito electoral. Claro. Si esto puede darse, te digo una cosa, sería un paso agigantado hacia adelante en la evolución del sistema electoral guatemalteco. Ese voto nominal, así es como se llama, votar por la persona específica y esa persona dependiendo entonces del número de votos es como entra. Claro. No el sistema, de verdad, Sandy, voy a utilizar un adjetivo peyorativo completamente hacia ese sistema y es que es obsoleto, totalmente obsoleto. Y por eso es que la representatividad electoral en materia del organismo legislativo a nivel del territorio, hoy por hoy es una lotería, es un bingo, entra la gente sin que en la porción territorial donde se generó esa decisión estén contentos con lo que pasó, porque yo, la gente votaba por este, pero entraron cinco más. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los votos de esta persona hicieron que se jalaran a tres, cuatro, que tal vez la localidad territorial ni quería que entraran. Entonces, creo que este es un punto muy importante. Por supuesto, el tema del financiamiento a las organizaciones políticas es fundamental, Sandy. Uno de los controles preponderantes que el TSE debe generar es justamente eso. La relación con los medios de comunicación, importantísima, no puede realmente verse afectada de ninguna manera en esos pedidos eleccionarios. Y, pues, te puedo asegurar que se han hecho muchas intentonas de modificar esta ley, muchas. Y aquí el tema es que el TSE puede querer de todo, el TSE puede proponer de todo, pero el tema es en el Congreso. El Congreso es quien toma la decisión de si esto pasa o no pasa, si se engaveta o no se engaveta, y es la realidad del organismo legislativo. Y si se engaveta, pues ahí se queda. Entonces, poder agotar sus tres lecturas, poder agotar ese proceso interno a nivel del organismo legislativo, de estas modificaciones, te puedo asegurar que le darían a Guatemala un respiro en su sistema eleccionario. Y, pues, esta CAME, esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral, podría realmente marcar un hito en la historia de nuestro país desde esa perspectiva, desde ese punto que es el electoral. Así es, sin duda alguna, pues, eso es lo que se espera, ¿no?, de que se puedan tener mejores resultados y poder incorporar así temas. Uno de los aspectos que también creo que va a tener que hacerse una revisión de cómo se va a desarrollar y cómo tener mejores resultados es, por ejemplo, el voto en el extranjero. Uy, sí, totalmente. Que no ha tenido el resultado que se esperaba, que desde antes, cuando no se tenía, pues, sabemos la exigencia que había, se hablaba mucho de que por qué los guatemaltecos no podían votar, se incluye entonces esa nueva modalidad, pero no ha tenido los votos que se esperaban. Entonces, algo está pasando, que también es necesario que se pueda ir evaluando y ver de qué manera se puede fortalecer el tema también, que es, pues, relativamente nuevo, ¿no? Mira, Sandy, yo te digo una cosa. Hoy, si tú quieres ingresar a algo tan único, tan privado, tan exclusivo, tuyo, como lo es, por ejemplo, tus finanzas a nivel del sistema bancario, hoy lo haces desde tu teléfono, lo haces desde tu computadora. Y realmente el sistema está tan bien protegido que sabes que no va a haber ningún inconveniente, claro. Todavía no se dé un hackeo, ese tipo de cosas, que para eso están todos los sistemas informáticos que protejan ese movimiento financiero que tú vas a tener a nivel de la banca nacional. ¿Por qué no poder hacer lo mismo con el voto? El voto en el extranjero tiene que tener una innovación total en la manera en como se presentó el año pasado, porque, te digo una cosa, a ver, yo soy guatemalteco, tú guatemalteca, pagas impuestos, yo pago impuestos, y para mí es un dolor de cabeza ver cuando una institución pública maneja no eficientemente los impuestos que tanto me cuesta pagarle y tributarle al Estado. Y cuando veo que se tiró una cantidad de millones de quetzales en ese voto en el extranjero para que llegaran a votar 15 señores, 15 señoras, o sea, por favor, sí, o sea, no, hay que eficientarlo. Y eso se maneja desde la perspectiva hoy que todo el mundo tiene, o sea, tú le preguntas a cualquier persona y esto es la innovación del mundo en cualquier parte territorial donde te encuentres, entonces hay que enfocar esa innovación a lo que la gente tiene. Y entender que el voto en el extranjero, sobre todo cuando es a nivel de Estados Unidos, es muy complicado. La gente no va a poner en entredicho su certeza jurídica, o tal vez no su certeza jurídica, sino la realidad de lo que está viviendo allá, porque no tiene certeza jurídica. El migrante irregular no tiene certeza jurídica en Estados Unidos, entonces no va a llegar a un lugar a exponerse y saber que la autoridad local pueda a la vuelta pararlo, pedirle papeles, no tiene papeles, y vámonos, deportado, ¿por qué? Porque fue a votar, entonces hay que modernizarlo. Y otro punto elemental, Sandy, la judicialización del sistema electoral. Yo te digo una cosa, esto es un punto que realmente requiere mucho estudio, mucho análisis legal, el grupo de abogados, tanto a nivel del importantísimo organismo judicial, el importantísimo organismo legislativo y el importantísimo TSE, debe realmente sentarse para entender hasta dónde una judicialización de un sistema electoral, de un momento electoral como el de las elecciones, puntualmente, pueda o no pueda estar salpicado de una judicialización que tenga un sustento o no tenga un sustento que realmente delimite el entendimiento de quienes, por supuesto, logramos captar lo que acontece en el país y que esto tenga un fundamento o no lo tenga, que sea un fundamento radical, funcional, sólido, enhorabuena, nadie es superior a la ley, y quien haya faltado a la ley, que sea, por supuesto, perseguido y que sea, de alguna manera, corregido, como nuestro ordenamiento jurídico lo establece. Pero quien no, entonces, eso, son puntos elementales que esta CAME debe realmente trabajar y para eso es que deben entregar resultados muy propositivos en cada uno de los temas que tienen a bien poner sobre la agenda que está sobre la mesa. Sin duda alguna hay mucha expectativa que se tiene de esta comisión, que veremos entonces qué otros aspectos pueden salir también a relucir, porque pues esperan que personas que tengan experiencia y que tengan relación también pues puedan dar sus puntos de vista y hacer un análisis muy profundo para ver de qué manera se logra fortalecer el tema electoral en nuestro país. Vamos ampliando ciertos detalles, les vamos a mostrar en este momento una información también para poder acompañar con este análisis. Aún hay tiempo, de hecho, para poder presentar sugerencias sobre el fortalecimiento y la modernización de la ley electoral y de partidos políticos. Se ha hecho una convocatoria, todavía tienen tiempo. El 29 de febrero es la fecha límite, de hecho, para que los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca puedan ingresar al portal que es came2024.org.gt. Las personas que no pertenezcan a una organización y quieran aportar su opinión pueden ingresar a la página y en la sección comentarios pueden dejar sus aportes. La CAME, pues, para que conozca un poco más, está regulada en la ley electoral y de partidos políticos. Son seis los ejes temáticos que corresponden al régimen político electoral bajo los criterios del sistema electoral, sistema de organizaciones políticas, proceso electoral, régimen de financiamiento político y medios de comunicación, justicia electoral y de fortalecimiento de la autoridad electoral. Bueno, así es como entonces se presenta este proyecto. Este es el proceso. Todavía, repito, hay tiempo para que puedan hacer sus propuestas, para que puedan dejar también los comentarios a nivel individual y de esta manera se puedan ir construyendo una buena propuesta que corresponda sobre todo a las necesidades actuales y a futuros escenarios que se puedan tener. Fíjate, yo te voy a apuntalar algo que es muy importante. En Guatemala tenemos gente con mucha preparación en el tema del derecho electoral y que no necesariamente están dentro del TSE o dentro del organismo legislativo o en cualquier institución pública. Pueden ser abogados, politólogos, pueden ser ciudadanos, líderes, comunitarios, gente que realmente no forcivoluntariamente tienen un título universitario, pero sí tienen la preciosa universidad de la vida, que es la que muchas veces te enseña más. Y esos aportes están hoy necesitados de llevarse al punto en donde puedan ser conocidos y tratados como esquema de lo que se quiere proponer en cuanto a cambios se refiere del sistema electoral en Guatemala. Entonces, la invitación es correr para que usted, amigo y amiga televidente que tiene ese conocimiento, que ha leído a lo largo de muchos años, esos espacios que usted conoce y de los cuales usted ha participado como líder, como lideresa, bueno, pues hágalo saber a través de esta página que realmente lo que permite es recabar esa información de buenos guatemaltecos, buenas guatemaltecas como ustedes y que a través del tiempo con esa experiencia, Sandy, realmente puedan poner su granito de arena para que esto entregue resultados fabulosos para los 18 millones de chapines que estamos esperando un cambio radical en nuestro sistema electoral. Así es, Fernando. Así que le hemos presentado entonces ya la oficialización del CAME y también cómo usted puede apoyar en esta reconstrucción de nuestra democracia y fortalecimiento de la misma. Así cerramos el análisis de esta noche. Fernando, siempre un gusto poder compartir contigo. Mañana continuaremos. Que tengas un buen descanso. Muchas gracias, Sandy. La mejor de las noches para ti y por supuesto para usted también, mi querido amigo, mi querida amiga televidente que nos hace el favor de su sintonía acá, en A la Medida. Vamos a la pausa y ya regresamos con noticias internacionales.